Noticias sobre la crisis ambiental y la pandemia del coronavirus. Hoy presentamos. Crisis de salud y COVID crean tormenta perfecta, dice estudio. Llega a 39 millones la cifra global de contagios. La nota fue publicada por Reuters, AFP y AP. Publicado en la jornada el 17 de octubre de 2020. El mundo está atrapado en una tormenta perfecta de tasas crecientes de enfermedades crónicas, infecciones persistentes y fallas de salud pública que han permitido una escalada de las muertes durante la pandemia de COVID-19. Asegura el estudio Carga Global de la Enfermedad, publicado por la revista científica The Lancet. El surgimiento y superposición del SARS-CoV-2, con un aumento global sostenido de afecciones crónicas, como la obesidad y la diabetes, además de riesgos ambientales adicionales, como la contaminación del aire, han exacerbado el número de muertes por coronavirus, afirmó el documento. Más de 400.000 nuevos casos de COVID-19 fueron registrados en las pasadas 24 horas para un total de 39 millones de contagios en el mundo, de acuerdo con la Agencia de Noticias Internacionales, AFP. El estudio analizó 286 causas de muerte, 369 enfermedades y lesiones y 87 factores de riesgo en 204 países y territorios para ofrecer una visión sobre la salud subyacente de la población mundial y el impacto del virus. El COVID-19 es una emergencia de salud aguda por sobre una crónica, alertó Richard Horton, editor en jefe de The Lancet. Describió como una sindemia a la pandemia de coronavirus, combinada de altas tasas mundiales de obesidad, diabetes y otras enfermedades crónicas. El estudio encontró que las principales causas de mala salud en personas de 50 años o más en todo el mundo eran la cardiopatía isquémica, los accidentes cerebrovasculares y la diabetes. En las personas más jóvenes de 10 a 49 años, predominaron traumatismos causados por accidentes de tránsito, el VIH-Sida, el dolor lumbar y los trastornos depresivos. La naturaleza sindémica de la amenaza que enfrentamos exige que no sólo tratemos cada aflicción, sino que también abordemos urgentemente las desigualdades sociales subyacentes que le dan forma, afirmó Horton. Detalló que condiciones crónicas como la presión arterial alta, el nivel alto de azúcar en la sangre, la obesidad y el colesterol alto que sufren millones de personas en todo el mundo, han jugado un papel fundamental en el impulso de las más de 1.1 millón de muertes causadas por el virus hasta la fecha. Producción, Grupo de Estudios Ambientales, Selección, Lectura de Textos y Realización, Marco Díaz León.